...un hombre. El topo dorado puede recorrer 5 kilómetros cada noche en busca de comida. Las termitas son sus presas favoritas, pero el topo dorado caza también escarabajos e incluso pequeños lagartos. Cazar de noche se encuentra en el extremo opuesto a cazar de día. Cuando oscurece las temperaturas pueden descender hasta casi 0 grados, de modo que el topo debe comer constantemente para mantenerse caliente. Su sentido del olfato es bueno, pero incluso en las distancias cortas la detección de movimiento es su principal sistema para encontrar presas. Hay fósiles de topos dorados con una antigüedad de 40 millones de años, de modo que su adaptación a la vida en el desierto parece ser un éxito. Antes del amanecer el topo se entierra profundamente en la arena y mientras la arena fría drena el calor de su cuerpo entra en un estado similar a la hibernación hasta la noche siguiente. En la fría luz del amanecer, una espesa niebla procedente del mar invade la tierra. Estas brumas costeras se forman cuando el aire cálido y húmedo del Atlántico sopla a través de la fría corriente de Benguela. Las brumas viajan regularmente hasta 50 kilómetros tierra adentro proporcionando un valioso producto al desierto. El vaho de la niebla se condensa en la hierba del desierto e incluso en el cuerpo de los animales. Para muchos es la única oportunidad para disfrutar de una bebida normal. La fría luz del amanecer Algunos escarabajos han adaptado su comportamiento de una forma sorprendente para absorber el vaho. En las frías mañanas de niebla, sube hasta la misma cresta de la duna. Allí se gira para encarar el viento, y yergue el cuerpo para captar la niebla que arrastra. El vaho se condensa en su dorso, y desciende goteando hasta su boca. El milagro del agua en el desierto es poco duradero. Cuando el sol naciente calienta el desierto, la niebla se evapora y regresa a la costa abrasando. Los animales de sangre fría necesitan elevar su temperatura corporal bajo el sol de la mañana para poder funcionar plenamente. Un camaleón toma el sol de lado. Oscurece su cuerpo para absorber más calor. Cuando ha terminado con un lado, se gira para calentar el otro. Los animales de sangre fría dependen del calor del sol para elevar su temperatura corporal, pero no les conviene elevarla demasiado. Para la Sidewinder, el calor del desierto es una cruel bendición. Las dunas de arena caliente del desierto se mueven, y es difícil viajar por ellas. La Sidewinder resuelve el problema adaptando su excepcional estilo de desplazamiento, permitiendo que solo dos pequeños sectores de su cuerpo estén en contacto con la arena en todo momento, y utilizando sus músculos para impulsarse y avanzar. separando su cuerpo de la superficie, reduce también el contacto con la arena caliente. Para tratarse de serpientes, las Sidewinder son pequeñas. Tienen menos de 30 centímetros de longitud. Cazan tendiendo emboscadas a sus presas. Antes o después, algo comestible visitará este pequeño oasis. Las Sidewinders no necesitan alimentarse todos los días, lo que no supone ningún inconveniente, pues la comida y el agua siempre escasean en el desierto del Namib. En poco tiempo, el sol y el viento han evaporado todos los vestigios de la bruma matutina. El desierto es una resplandeciente caldera de calor. Música 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aunque las gangas se han adaptado a la vida del desierto y pueden vivir alimentándose de semillas secas, deben beber cada día. Mañana y tarde vuelan hasta 60 kilómetros en busca de agua. El desierto del Namib no es todo arena. Tiene llanuras de grava y lechos de ríos secos. Bajo los lechos hay reservas subterráneas de agua que en algunos lugares llega a la superficie. Estos oasis ocasionales dan a algunas plantas y animales la oportunidad de sobrevivir en una árida tierra salvaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!